¿Fue difícil traer a William Doro cacique para Ya se ha muerto mi abuelo? O sea, tanto en el videoclip, para incluir su voz, en la producción del tema en general. No, para nada, ¿no? Lo ubicamos, él estaba en Pucallpa en esa época y él se dedicaba a pintar casas. ¡Ah! Él estaba dedicado a la música hace muchos años, muchísimos. Sí, porque la banda, imagínate, esa banda se disolvió en el 83, creo. Pero imagínate cuánto tiempo el señor estaba sin trabajar en la música. Y él estaba ya, él ya había tirado la toalla prácticamente con eso, ¿no? Para él fue una completa sorpresa y ya él llegó una persona de edad, bien adulto, mayor, al estudio. Recuerdo donde lo conocimos, grabamos acá en Miraflores ese disco. Y llegó un señor bien mayor, ¿no? Casi que se caminaba lento y todo. Pero a la hora que abrió la boca para grabar las canciones, salió la magia y... Uf. Y desde ahí tuvimos una amistad muy, muy chévere con él. Nos acompañó a varios shows, con muchas anécdotas. ¿No? Como eran esas épocas. En los bailes, ¿no? En Pucallpa, en la Selva Central. Muy, muy, muy querido. Lo recuerdo al menos yo con mucho cariño. En el videoclip hay un momento en el que una chica se pone una serpiente en la boca, creo. O sea, todo eso es real. Sí, sí, sí. Ese videoclip lo trabajamos con Siete Samuráis, se llamaba la productora, recuerdo. Ok. Una productora de publicidad. Apostamos por hacer un videoclip, digamos, caro. Y salió bien bonito, ¿para qué, no? En Iquitos fue grabado eso.